Ahora les voy a cantar Y los quiero saludar Con música de mi pueblo Pa' que la puedan gozar De Mapelle, de ahora De Mapelle, sabroso De Mapelle, de ahora De Mapelle, sabroso Yo puertorriqueña soy Lo digo con alegría Fue mi música pasiva Para bien la vida mía De Mapelle, de ahora De Mapelle, sabroso De Mapelle, de ahora De Mapelle, sabroso Con mis cuatro bien tocao Y mi güiro repicao Ese es el sonido amigo Con música de Puerto Rico El Mapelle, de ahora El Mapelle, sabroso El Mapelle, de ahora El Mapelle, sabroso Yo se lo quiero imponer Y lo hago con gran placer Y les pido compatriota No me lo dejen caer El Mapelle, de ahora El Mapelle, sabroso El Mapelle, de ahora El Mapelle, sabroso El mapeyé, que es sabroso, no baila nada, no baila el sonso El mapeyé, que ahora es mapeyé, que es sabroso El mapeyé, mapeyé, para que lo baile lo gozo usted El mapeyé, que ahora es mapeyé, que es sabroso El mapeyé, que ahora es mapeyé, que es sabroso Con su cuido que ha tocado, cuando deja finado El mapeyé, que ahora es mapeyé, que es sabroso Ay, lele, con esa ragazza tanto consigo El mapeyé, que ahora es mapeyé, que es sabroso El mapeyé, mapeyé, que es mapeyé, que es mapeyé, que es mapeyé, que es sabroso Yo puertorriqueña soy, lo digo con alegría El mapeyé, que ahora es mapeyé, que es sabroso El mapeyé, que ahora es mapeyé, que es sabroso